En este cuarto vídeo vamos a ver la grabación y la importación de archivos de audio y MIDI en Logic Pro 10, así como la edición básica con este software. Una vez ya conocemos las partes básicas y algunas de las herramientas del interfaz de Logic Pro 10, vamos a comenzar con la grabación de audio. Habíamos creado un proyecto de prueba, que es el que vamos a abrir. Ya vimos cómo crear un nuevo proyecto de audio con una pista mono de audio. Una de las opciones que no dejamos activada en la configuración de la interfaz, porque comentamos que se podía activar cuando quisiéramos de manera muy sencilla, es la monitorización de la entrada de audio o la activación de la grabación. Vamos a ampliar la pista para verla mejor, situando el cursor en la parte inferior y desplazándolo hacia abajo. De esta manera, si estamos trabajando con pocas pistas, nos podemos permitir agrandarlas para tener una mejor visualización de la forma de onda cuando ya hayamos grabado o importado algún audio. Al crear una pista nueva, Logic nos la etiqueta como Audio 1. Pero poniéndolos encima y haciendo doble clic, podemos renombrarla. También podemos cambiar el icono que nos viene por defecto o bien pulsando la tecla Control y haciendo un clic o simplemente con el botón derecho encima podemos cambiar el icono. Tenemos distintas posibilidades si estamos grabando instrumentos musicales y dependiendo del tipo de instrumento que sea. Y son cualquiera de estos dos botones, la R o la I, monitorización de entrada o activación de grabación, los que tenemos que activar para monitorizar la entrada. Es decir, aunque yo tenga bien configurada la tarjeta de audio y el micrófono preparado y no tenemos activada ni la R ni la I, ni en esta parte del volumen ni en el reflejo en el canal del inspector, nos entrará ninguna señal de audio. Y no nos da ninguna señal visual de que está entrando el sonido y está preparado para la grabación. Solo cuando activemos uno de estos dos botones vemos como está entrando la señal de audio en el volumen y al mismo tiempo lo tenemos reflejado en el canal del inspector mediante un picómetro. Estamos viendo también la intensidad con la que está entrando el sonido medido en la escala en decibelios. Y de esta manera vamos a poder controlar el nivel de presión sonora con el que vamos a registrar el sonido. De hecho, antes de empezar a grabar el sonido, se debería de realizar una prueba de sonido para que la grabación nunca supere los 0 dB. Si nos situamos en el medidor del volumen, es decir, en el picómetro, y lo ampliamos un poco, vemos que arriba del todo tenemos el pico máximo, es decir, los 0 dB, que significaría la saturación del sonido, un sonido no óptimo. El sonido óptimo debería oscilar entre menos 6 y menos 12 dB. El indicador visual, vemos como es en verde cuando está a niveles óptimos, luego cambiaría a amarillo, naranja y llegaría al 0 cuando saturase. Tenemos que asegurarnos de que no llegue al 0, pero tampoco dejarlo en niveles bajos, a menos 40, menos 35 o menos 30 dB, porque luego nos obligaría a subirlo en posproducción y subiríamos también todo el sonido ambiente. En esta parte izquierda tenemos el volumen de la pista, que podemos regularlo con el fader de volumen o, haciendo doble clic, podríamos insertarle un valor numérico. Y al lado tenemos el medidor, los niveles, que nos dice el nivel máximo que ha alcanzado nuestro audio. Si hubiera saturado, se nos quedaría de color rojo y simplemente tendríamos que pulsar de nuevo para refrescarlo y que nuevamente nos marcara los valores. Una vez hemos tomado los niveles óptimos para la grabación, ya podemos empezar a grabar. No obstante, Logic no necesita de esta activación para empezar a grabar y permite la grabación directa a través del botón de la barra de controles de grabación. Es decir, es recomendable haber monitorizado para haber calculado los niveles de entrada pero Logic nos permite directamente, si pulsamos a la grabación, realizar directamente la grabación sin haber tenido que activar estos botones porque se activan automáticamente. Recordemos que al activar uno de estos botones, la R o la I, estamos preparados para la grabación pero aún no estamos comenzando a grabar. No se comenzará a grabar hasta que no pulsemos el botón de grabación. También, si recordamos del último vídeo, si tenemos activado el compás de entrada o un pre-roll de X segundos antes de la grabación y lo que queremos es grabar directamente tendremos que desactivar este botón para que de esta manera al pulsar el botón de grabación grave directamente sin realizarnos ningún pre-roll ni nos marque ningún compás previo a la grabación. Si observamos, las grabaciones que hemos realizado se han hecho en una única pista. Esto es porque teníamos activado la monitorización de entrada. Sin embargo, si no tuviéramos marcada la monitorización de entrada al darle a grabar, mandaría la pista que tuviéramos seleccionada que como vemos cambia a un color gris más clarito. Si tuviéramos el audio 2 seleccionado y no tuviéramos activado la monitorización de entrada al darle a grabar, la pista que manda, que es donde se graba, es la que tenemos seleccionada. Si por contra tuviéramos activada la monitorización de entrada o tuviéramos activada la grabación, al pulsar a grabar, aunque tuviéramos seleccionada en color gris clarito la pista audio 2, vemos como al darle a grabar se está grabando en la pista de arriba porque estaba activada la grabación. También podemos ver en las grabaciones que hemos realizado que se han etiquetado con el mismo nombre que le habíamos dado a nuestra pista y con los distintos números o numeraciones según las hemos ido creando. Esto se puede ver mejor si vamos a esta parte superior derecha y podemos ampliar lo que es el timeline. De esta manera vemos el 01 y si pasamos con la barra, la segunda grabación, el 03 porque la 2 la habíamos borrado, con lo cual en la parte superior derecha tenemos la herramienta para hacer zoom de lo que es el timeline y como vemos se nos han creado varias regiones o pasajes que si pulsamos fuera están deseleccionadas o podemos seleccionarlas una a una o haciendo un cuadrado seleccionarlas todas a la vez. Ya vimos en otro vídeo como estas regiones o pasajes están reflejados en el inspector. Tenemos aquí arriba los parámetros del pasaje y aquí los parámetros de la pista. Al mismo tiempo vemos que la región o el pasaje que seleccionemos se refleja también en el área del editor que recordemos podíamos mostrarla o ocultarla desde la visualización o desde la herramienta esta de las tijeras. Una vez hemos realizado nuestras grabaciones recordemos que Logic es un sistema de audio no destructivo mientras no trabajemos en el área del editor vamos a poder mover los distintos pasajes donde queramos bajarlos de pista y vamos a poder también simplemente con el botón suprimir del teclado borrar las grabaciones. Nos sale una ventana emergente diciendo que esta operación no se va a poder deshacer si aceptamos podemos borrar el archivo que recordemos siempre vamos a poder recuperarlo desde nuestro navegador donde tenemos el reflejo de los archivos originales y las partes del archivo que estamos utilizando o que hemos utilizado. Y por último antes de empezar a editar vamos a ver las distintas formas para importar archivos de audio si nos vamos a la barra de controles al navegador en lugar de en proyecto nos vamos a todos los archivos aquí ya podemos explorar o bien por las carpetas o irnos a nuestro ordenador donde nos aparece si tenemos un CD nuestros discos duros o nuestros USBs de cualquiera de estos sitios podemos ya directamente importar nuestros archivos de audio otra de las formas que podemos también hacer es irnos a archivo importar archivo de audio si pulsamos nos aparece la ventana emergente donde vamos a poder seleccionar o bien extraer una pista por ejemplo del CD o un archivo de USB o cualquier archivo de audio que tengamos y que queramos importar está copiándolo y al mismo tiempo si observamos lo está transformando al formato AIF es decir al formato con el que trabaja Apple Logic permite trabajar con cualquier formato un MP3 un WAV pero para poder trabajar lo va a convertir en AIF lógicamente que tener en cuenta que aunque le insertemos un MP3 la conversión al AIF va a mantener la misma calidad que tenía el MP3 y no la va a mejorar simplemente lo que va a hacer es permitirnos trabajar con él dentro de Logic y la última forma de importar un archivo de audio sería simplemente coger y arrastrar si vemos podemos soltarlo en una pista o si lo soltamos fuera se creará una pista nueva también en Logic tenemos la posibilidad de importar una película es decir desde archivo nos vamos a vídeo en lugar de importar archivo de audio y le decimos abrir vídeo ahí podemos buscar dentro de nuestro USB por ejemplo un MP4 darle a abrir y extraer la pista de audio de ese vídeo para que nos la inserte también sincronizada en el timeline o en el área de trabajo principal de Logic de esta manera cada acción o cada edición que hagamos del archivo de audio se hará de manera sincrónica viendo la imagen o en una pantalla pequeña o en una pantalla flotante como estamos viendo ahora que si tuviéramos un monitor externo podríamos llevárnosla directamente a un monitor externo vemos aquí como se nos crea la pista de vídeo y teníamos también la pista de audio de ese vídeo si cerramos la ventana emergente vemos como el vídeo va a aparecer en una ventana pequeña en la parte izquierda en el próximo vídeo seguiremos viendo las herramientas básicas de edición en Logic Pro 10